...y esperamos que las mismas sean respondidas de la manera más directa posible. Esperamos que lo hubiera llegado en más de 40 minutos en total. En una primera instancia, a través de la residencia, vamos a hacer algunas preguntas básicamente a los representantes del Consejo y a los representantes de la DIBAN. Posteriormente, si alguno de los consejeros tiene alguna ucha duda, intervendrá para los efectos de las clarificaciones adicionales. Bien. Sin nada más que decir, vamos a partir inmediatamente con la pregunta básica para nosotros en este momento. Bueno, se señala aquí respecto de una visita realizada en el contexto del estudio, en el alcalde de Dulce, nosotros queremos saber si respecto de esa visita existen documentos. Existen documentos. Existen documentos. Existen documentos. Que la avalen de alguna manera. En este momento, vamos a ir a ver. Bien. Tan como si informó al Consejo a través de este oficio 248 y acompañar a la objeta arreglar. No, voy a ponerla ahí. ¿De acuerdo? Tan como si informó al Consejo en su oportunidad, en el oficio 248, 11 de agosto de 2009, en específico para la visita a terreno que se realizó por parte de los funcionarios del Consejo no existe un informe escrito y un soporte escrito que dé cuenta de esa visita lo que sí está con los informes de su autoridad lo que sí como señaló en el documento que ya señalé en las sesiones de Consejo cuyo único soporte son las actas que se publican en la página del Consejo Monumento www.monumentos.cl es anterior a la visita la cual intercederá en el sentido de que se va a realizar una visita al lugar del proyecto y posterior a la visita en el acta de sesión ordinaria del documento de 13 de mayo en el punto 6 se informó acerca de la visita y el presidente tenemos clara esa información en el proceso del sistema de evaluación del pacto digital el día 11 de noviembre del 2009 tal como se ha acompañado en el último oficio no se ha acompañado en el Consejo se materializa o se plasma las opiniones que tenían algunos funcionarios del Consejo como un funcionario técnico con respecto a esa visita al terreno que no está especificado en forma detallada digamos como visita al terreno sino que se plasmaron en el informe de contestación en el informe durante en el proyecto de la evaluación del pacto ambiental a la tendra que se había hecho por parte del requerente de la evaluación del pacto ambiental esa es la práctica usual de trabajo es decir según lo que usted me está diciendo visita al terreno no dejan constancia expresa de la visita en sí misma sino que posteriormente las opiniones evaluaciones perspectivas de esa visita son incorporadas en la red o en la perspectiva aunque ella se haga con varios meses de distancia esa es la práctica en este caso específico de esta característica sí en esta característica sí no puedo decir que en la práctica habitual de todas las visitas de terreno que tenga que hacerse por parte del consejo en los procedimientos de ¿y cuál es la práctica habitual? la práctica habitual bueno la práctica habitual en muchos casos es que se consigna en alguna forma alguna minuta escrita pero en este caso no hay ninguna minuta en ningún caso al menos en este caso específico o en ninguna minuta formal digamos formal que sea un parte integrante del proceso de ganancia del consejo o sea no está tampoco regulado ni en las normativas del consejo ni en ningún reglamento en el efecto del funcionamiento del consejo esa es la esa y en este caso específico tampoco el consejo está obligado a realizar un acta formal o un informe formal de soporte para que la persona lo único formal y tal como señal la administración del servicio está plasmado en el ordinario 4814 que se envió a la versión de página dental y está publicada también en la adentra que usted acompaña que plantea la incorporación de los antecedentes de esa visita dentro de los antecedentes de esa adentra se hace especial en que había insumo para los efectos de esa adentra que está la visita no específicamente no específicamente no como se es el único proceso que diga el requisito no era un requisito formal tampoco ni esencial ni importante para la administración de este informe pero los consejeros y los técnicos de consejeros que van a hacer ir a ver el lugar y a licitar el lugar esta segunda también es una práctica habitual no incorporar en la adenda los antecedentes que puedan servir de insumo para los efectos de su ofrección no podría existir una requerida no podría ser no podría ser una requerida exacto como lo digo en este caso específico como no es un requerimiento esencial para este proceso se tomó las opiniones de los seis funcionarios estoy hablando de temas subjetivos pero estoy funcionando para el gobierno profesional y no olvidar el problema ¿cuál es el siete de hecho de la licita propiamente tal? ¿algunos antecedentes de hecho que fueron relevantes y fueron incorporados en esas ventas posteriormente? no, ninguna 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 puedo intervenir muy brevemente mire presidente consejero lamentablemente la persona que maneja más en los sustantivos digamos en el sistema de impacto ambiental dentro del respecto del consejo con un momento nacional y que la firma donna Mariela Noé quien también además participó en la visita y también de la rita a la zona está en un lugar de vacaciones así que yo también lo puedo decir es más bien formal pero yo creo que hace un poco a la actitud de usted en cuanto a la transparencia más precedente que básicamente lo que no convoca es la tarde esto ocurrió de la siguiente manera estaba este proyecto de violencia dentro del sistema general de institución fundamental el consejo como el momento ya viene emitido su pronunciamiento el cual se acompaña como respuesta a requerimientos originales no se unan y dentro de requerimientos originales nosotros se unan también se preguntan por eventuales acciones de fijarización que tenía un consejo en relación con y allí se menciona como fijarización de hecho el consejo 22